Número 5. El PSR 14,4 de Bosch es un taladro, atornillador sin cable con una batería doble de níquel cadmio de 14,4 voltios. Con una velocidad y mandril sin llave. Está hecho de materiales duraderos y es adecuado para todos los trabajos de bricolaje en casa. Un práctico embrague ayuda en el trabajo, y la zona de aplicación también se puede iluminar con una luz integrada en el diseño. Aunque el cargador carece de un LED que indique cuándo se ha completado la carga, el tiempo medio de carga es de 3 horas. El volumen de suministro incluye, maletín de transporte, dos pilas, cargador de pilas, puntas de destornillador y puntas Philips. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 4. Este es un taladro atornillador para uso profesional. Tiene dos velocidades posibles para perforar en madera, metal y paredes. Se encuentra entre las mejores porque, entre otras opciones, una pantalla LED informa al usuario sobre el consumo de la batería mientras trabaja y, gracias a la innovación, Electronics Power. La batería está protegida contra el exceso de trabajo y el sobrecalentamiento. Se incluye un práctico maletín de transporte y dos pilas de litio de 2,0 Ah. Un precio muy competitivo para una ligereza y un rendimiento inigualables. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 3. Se trata de un destornillador con batería de iones de litio incorporada de la quinta serie. Su potencia es de 3,6 voltios y es muy pequeño y ligero. El diámetro máximo de los tornillos que puede apretar y desatornillar es de 5 milímetros. Se puede utilizar para muchas soluciones y es un perfecto sustituto del clásico destornillador. La batería se recarga en solo 3 horas y tiene una gran autonomía. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 2. Se trata de un atornillador de impacto de innegable practicidad y robustez. Dispone de una interfaz de control que permite la selección de dos modos. A para tornillo autorroscante y B para tornillo para madera. Estos dos modos tienen una función importante. Sirven para evitar la rotura, el astillado, el desgaste y los daños en las piezas que se trabajan. Está equipada con un accesorio de herramienta 2 en 1 que le permite cambiar fácil y rápidamente a otros accesorios con un accesorio hexagonal de un cuarto de pulgada y un accesorio exterior cuadrado de media pulgada. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 1. Se trata de un taladro, atornillador de impacto sin cable equipado con un motor sin escobillas, baterías Procore de 18 voltios y un par máximo de 150 N por metro, lo que permite considerar este atornillador como una herramienta fiable durante su uso y, sobre todo, minimizar el tiempo de trabajo. Además, está equipada con el sistema de control kickback conmutable y la función de detección electrónica de ángulos, que permiten un grado muy alto de control en todas las fases de trabajo. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción.